La verdad que nosotros queremos y que Trump sí quería por este país era su libertad, su estado de cambio social, que fuera una patria libre y soberana, que los niños corrieran por las calles, que jugaran, pelotas, hicieran todo lo que pueda hacer un niño. Los ancianos que tuvieran albergue, que tuvieran bien cuidado, no lo que estamos viviendo ahora. Temor, temor, porque la corrupción, los ladrones, los vicios nos están consumiendo. Gracias. 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 Gracias.